Así que este es el presidente de la Generalitat. ¿Cómo te llamas? Puigdemont, señor. Puigdemont. No, no, Puigdemont. ¡Collons! Pues ahora la presidenta es Solaya Sáenz de Santa María. ¿Se puede saber de qué te estás cachondeando? ¿Cómo te vuelvas a reír temando al barco de Piolín en Barcelona? ¿Lo has entendido? Pero si el presidente soy yo. ¡Ay! Como he dicho, presidente, ahora es Solaya. ¡Arréstenlo! Pero, señor. ¡Al tiolín con él! ¡Solo está riendo! ¡No importa una mierda! ¡A comer cardollas de Barcelona! ¡Solaya, presidente! No soporto que se rían de mis amigos. ¿Lo habéis entendido? ¿Alguien más tiene problema? En que la nueva presidenta de la Generalitat sea mi amiga. ¡Solaya! ¿Qué me dices tú? ¿Encuentras gracioso que la nueva presidenta... de la Generalitat... sea... ¿Solaya? ¿Sabéis a quién voy a poner? ¿En economía? ¡Yo no! Pues voy a poner... a mi amigo... ¡Luis de Guindos! ¡Joder! ¿Queréis parar ya? ¡Como no paréis! ¡Os mando a Murcia a poner tochanas en la ría del tren! ¡Hostia puta ya! ¡El Puchibón! ¡Se ha escapado al Puchibón! ¡Hombre, corred!